No tenemos resultados de la búsqueda del niño Rioja. Gracias. Ya está el resultado del laboratorio sobre el caso de Ernesto Rioja. ¿Buenas o malas noticias? Buenísimas. No existe correspondencia genética entre ambas muestras proporcionadas. Eso quiere decir que no hay relación de consanguinidad entre la señora Isabel y el supuesto Ernesto Rioja. ¿O sea que no es su hijo? No. Justo lo que Inés sospechó desde un principio. ¿Y ahora qué sigue? Probar que el que se hace pasar por Ernesto Rioja es Miguel Hernández. Contacto al doctor Ramírez. Cítalo y dile que me urge verlo y dile que venga a mi oficina. Y pide a un asesor a la división jurídica para que esté con nosotros. Eres suyo llamado al señor Villaseñor. Sí, señor.